Ya la hice de mandadero También fui cabrón y vago Creo que ya perdí la cuenta A cuánta gente he matado Pero todo es actuación Pa' que se andan espantando En la ciudad de Reynosa Filmando yo me la paso Películas mexicanas Y un gran equipo he formado En el estudio usted ve Encontrarán mi trabajo Soy Edgar Arte Agarríos Y actuando no me limito Porque soy hombre de acción Y no me asusta el peligro Mi público se merece Mi respeto y mi cariño Como olvidar el amigo Y entre hierba, polvo y plomo Diego Montana también La banda del carro rojo Ya que el estreno esperado De cuidando el territorio Seguiremos produciendo Siempre mirando de frente Arte, estudios, ríos, avanza De la mano de mi gente Gracias a los que me apoyan Saben cuánto se les quiere Soy Edgar Arte Agarríos Y actuando no me limito Porque soy hombre de acción Y no me asusta el peligro Mi público se merece Mi respeto y mi cariño 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 Mi respeto y mi cariño